Te juro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en los años que han pasado Es haberte encontrado, es haberte conocido Conquistarme tu cariño y ganarme tu querer Seguro que lo mejor de todo Lo que me ha sucedido en el tiempo que he vivido Es haberte tenido junto a mí por tantos años Cada nuevo aniversario fortalece nuestro amor Te quiero porque siempre has tenido Conmigo paciencia y comprensión Y en horas de dolor, sin odios ni rencor Supiste perdonar mis equivocaciones Qué noble fue tu amor Me quieres, eres mi buena suerte Me amas, eres mi bendición Por eso y mucho más, porque lo quiso Dios Eres mi adoración Y también te amaría si no hubiera razón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la años que han pasado